... Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de InfoPilar Los vamos a estar acompañando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar Como siempre, por la pantalla de su canal 2 O por el 40, aquellos que tienen descodificador digital Por la señal de cable telered Si no también nos pueden ver por el canal de Youtube De Canal Pilar, ahí tienen las distintas notas Y también el noticiero completo Se puede comunicar con nosotros al Facebook Nos buscan por Canal Pilar Vía Twitter, arroba Canal Pilar Y nuestros estudios están en Hipólito y Goyen 655 Frente a la Plaza 12 de Octubre En el edificio de la Sociedad Italiana En el segundo piso En materia informativa vamos a tener la palabra Del presidente de la Cámara PYME del partido de Pilar Hizo una evaluación económica De las PYMEs En esta pandemia Cómo está afectando la situación Cómo están sobrellevando este momento Vamos a tener los detalles También estuvimos dialogando a Fernando Auría Consejero escolar del partido de Pilar Que nos habla de que se les ha pedido Que tienen que controlar el agua en las escuelas Desde el Consejo indica que no lo pueden realizar El por qué nos los cuenta en la nota También vamos a estar con Fernando Trillo El director de deportes del municipio Que nos habla de que se han lanzado Los bonaerenses 2020 Bonaerenses virtuales Con poca actividad Pero sobre todo con actividad para los chicos Que tienen que ver con juegos Bueno, con distintas plataformas Los detalles los vamos a tener en nuestro noticiero Pero vamos a ir a la placa que da cuenta De los casos actuales de COVID-19 Ayer una placa que da cuenta De 1.933 60 casos hubo en la jornada de ayer Y lamentable dato De 2 fallecidos 37 Esta era la placa de ayer Y sumamos los datos de hoy Que ya son 37 Un número muy importante Perdón Ya son 35 Los casos que se han sumado Estamos muy cerca pisando Los 2.000 casos de COVID-19 En el Partido Pilar 1.998 Y el panorama es complicado Teniendo en cuenta que Ya a esta altura Ya se han sumado 35 casos Los fallecidos son 37 Los resaltamos Y en cuanto a altas médicas Sigue siendo alta El número que se sumó de 40 Ayer, 53 Hoy Ya son 1.327 Las altas médicas Que hay en el Partido de Pilar Frente al COVID-19 Vamos a ir al primero De los temas que planteábamos Con respecto a la situación económica De las PYME Vamos a hablar con Silvio Ferraro Es el titular de la Cámara PYME Del Partido de Pilar Y nos habla de cómo está la situación En medio de esta pandemia La situación económica Porque Queremos ver cuáles son las herramientas Que primero la institución Puede ofertar Al sector PYME Y aparte Cuáles son las estrategias Para seguir Y bueno Un economista Muy avesado en esto De nuestra institución Hizo un Es un semblante De la situación económica Y de cómo evolucionó Desde que arrancó Esto del COVID-19 Hasta hoy Y bueno Los números no son más alentadores No por supuesto Pero Es la realidad Y yo creo que Lo que hay que hacer Con la realidad Es ponerla de frente Y enfrentarla Porque si no Vamos a Tomar un voz equivocado Y bueno Aquí estamos Tratando de Ir Campeando el temporal Como antes Una realidad Una realidad Que sorprendió a todos Pero que a poquito Fueron buscándole herramientas Para ir sobrellevando Este momento Lo decías Y se van encontrando Para algunas PYMES Que puedan ir buscando La vuelta A esta situación económica Mira Si tenemos que ser Realistas Más del 50% De las PYMES Está prácticamente Trabajo Es un problema Muy grave Acá lo que hay que Ver es un poco Entre todos los actores Económicos Estados Sindicatos Entidades privadas PYMES Y empresas Por supuesto Ver cómo salir De este atolladero Hay PYMES Que hace ya 5 veces Que no producen nada No pueden pagar Sus sueldos No pueden pagar Sus impuestos Entonces Hoy lo que estamos haciendo Es reclamando Un poco de información Y los números Que estamos viendo Son bastantes De los prestadores Más del 50% De los PYMES Con menos del 70% De trabajo Son situaciones Muy angustiantes Para el empresario PYMES Para el empleado Que está Dentro de esta PYMES Si bien Tenemos alguna Ayuda del Estado Yo creo que No es el camino Tenemos que apoyar A la PYMES Como entidad productora Para salir Del inconveniente El subsidio No es lo suficiente Tenemos que buscar Un marco Que nos permita Desarrollarnos El Estado Desde el punto de vista Impositivo Por ejemplo La carga impositiva Por el Estado De los PYMES Ya es Aplastante Directamente Te diría Por otro lado Los sindicatos Frente al tema Salacal y demás Que digo esto Porque en este documento En el parque Hay sindicatos Presionando Por el tema Federal Entonces Creo que Todos tenemos Que aportar Algo Para poder salir Lo más Intentos Posible De esta situación En cuanto al futuro La zona de AMBA Es la más complicada Por lo que está comentando Y encima ahora Estamos en esta situación Que a nivel salud También sigue estando complicado Y entonces el futuro También se ve complicado Sí, sí Es más que preocupante Yo creo que acá Lo que tenemos que buscar Es la fórmula Para poder Amalgamar El tema Cuidado de la salud Con Acción productiva Y Si no podemos Buscar los protocolos El sistema La forma Para que Se pueda volver A producir En forma normal Y tenemos que tomar A esto de la pandemia Tal vez como algo Con lo cual Hay que convivir Todavía por un tiempo más Entonces Te digo que Necesitamos tomar acciones Un poco más Definitivas En cómo Comportarnos Frente A esta situación Porque Hoy lo peor Es la incertidumbre Vamos de 15 días En 15 días A ver si abren Si no abren Qué cosas puedo hacer Qué cosas no puedo hacer Entonces La incertidumbre Es mucho peor Que la certeza Porque Yo prefiero tener Un panorama Súper negro Pero que sé De qué se trata A una incertidumbre De que No sé si acabamos Qué es lo que hacemos Cómo vamos a resolverlo Sin plan económico Sin Hay herramientas Básicas Que estamos Necesitando Para poder desarrollarlo De esta manera Es muy muy difícil ¿Hay pymes Que se comunican Con ustedes Para ver si pueden Lograr esta apertura Presentando protocolos En esta situación En la fase Que estamos Pero que quieren abrir Cuanto antes Estamos en continuo Contacto con las pymes Y la verdad Que si es algo Que hay Es conciencia Al respecto Y pymes Que están Muy muy mal Aún así Tratan de no De no avanzar Y demás Pero llega un momento Que ya no podés Tenés que producir Tenés que poder Obtener ingresos Entonces Estamos en un punto En donde Con protocolos Bien establecidos Que están a producir Por suerte Lo que es La zona del parque industrial Y demás Está trabajando Se está moviendo Pero Por supuesto Los niveles de producción Los niveles de venta Están por debajo Del 50% En la misma ocasión Si bien hay Ciertos rubros Muy específicos Y demás Más o menos Han mantido Su actividad La mayoría Han producido Trásticamente Sus ventas Su producción Como cámara Hablaste de herramientas Bueno Todos los Dos jueves por mes Están haciendo actividades Charlas Para ir motivando Para ir buscando De la vuelta En algunos Productores En algunas Pymes Para que Puedan ir saliendo Adelante de a poco Si Estamos Con una serie De webinar Que Venimos ya Desde junio Y con Muy buen éxito La gente Está ávida De Poder incorporar El conocimiento Y demás Porque estamos Todas las webinars Tienen mucho que ver Con la situación Los temas Que presentamos Tengan que ver A esto que decía yo De las herramientas Antes de esta situación De pandemia Y bueno Realmente Tenemos una Concurrencia A los jueves Que Satisfacen Porque Están todos Están todos De ver Cómo Enfrentar esto Y cómo resolverlo Así que Eso también es un índice La próxima Es el jueves 20 El jueves 20 Es la próxima Webinar Es a las 16 horas Y bueno Está publicada En nuestra página Y en las redes Ya hay Un número Bastante importante De Nacidos Concurrentes A la webinar Y bueno Todas La semana anterior Lanzamos La La oferta Por internet Por whatsapp Por todos Los medios De comunicación Vamos a ir ahora La palabra De la presidenta De la cámara De comercio Del partido De Pilar De SIPA Que han Lanzado Un concurso Fotográfico Por el bicentenario Del partido De Pilar Y bueno Nos cuenta Cómo se sumaron A esta actividad SIPA SIPA Estuvo colaborando O por lo menos Tratamos de colaborar Con la junta de historia Este año Había un montón De actividades Que con el tema De la pandemia Se transformaron En charlas virtuales Siempre muy interesantes Para conocer La historia De Pilar Y bueno Ya hubo Una de las charlas Que se hizo En julio Y ahora el 20 de agosto Hay otra Y dentro De la cámara Con un aporte También para el movimiento De la comunidad Y conocimiento Sacan el tema De concurso De fotografía Con Viviana Luminar Y trabajamos Con el tema Las bases Y los jueces El jurado Ayudó muchísimo En eso Eduardo Gómez Casa Gómez De fotos Conocido Pilar López Me suena feo El pajarito López Le dice Todo el mundo Lo conoce así Y me dijeron Que yo lo dijera así Sí, sí, sí Se llama La otra casa De fotografía También nos va Como asesor Pero el jurado Son ellos tres Que son socios Aparte los otros Son señores Y bueno Tratar de De movilizarnos Y mostrar lo lindo Que es Pilar Aunque muchos Lo saben Y hay cosas Que no conocemos Bueno En eso Se tiene que comunicar Con la gente De Sipa Mujer ¿No? Está encargada Sí, sí, sí Lo encaramos Por la comisión De mujeres Que Viviana Es Aparte No pudo participar Porque es una aficionada A la fotografía Y no pudo Se quedó afuera Pero sí Lo estamos cursando Con la subcomisión De mujeres También empezamos Con jóvenes También estamos Lanzando el tema Reavivando Siempre estuvo Pero bueno Con pocas actividades Así que bueno Seguimos trabajando La verdad que hoy Es muy triste La situación Viste Vuelvo a hablar Con los comercios Y la verdad Que están apretados Y también Tenías la ilusión Que abrías Y más o menos No necesitamos abrir Y ahora cuando abriste No tenés nada Bajar que el 7 O el 10% Lo sumo Y también Se te complica Vamos a cambiar De tema Tiene que ver Con el Banco Provincias El Parque Industrial Lo han cerrado Por un caso De COVID-19 El municipio Expuso el cierre Preventivo Por un caso Positivo Entre sus empleados Vamos a ir Al plano deportivo Y a compartir La palabra De Fernando Trillo El director De deportes Del municipio Se han lanzado Estos bonaerenses Virtuales Muy diferentes A los que conocemos Habitualmente Teniendo en cuenta La pandemia Pero que nos detalla Cómo va a ser La actividad Acá vamos Como dijiste Proyectando Los Juegos Bonaerenses Que se lanzaron Hace menos De una semana Recibiendo La noticia Acá Desde el municipio Y encarando El nuevo formato Que es muy distinto Es Un formato Totalmente distinto A la temática Y a Y a la identidad De los Juegos Bonaerenses Tal vez va a ser virtual Pero Sacando lo positivo Que no se van a perder Los juegos Y que Por lo menos En este año Difícil para todos Es una herramienta Más para afrontar El aislamiento En la casa Y tener Entretenido A los chicos Que puedan participar ¿Cómo va a ser Lo que va a trabajar De esporte Frente a esto Que vos decías La habitual Es que vayan Disfruten Que hagan actividades Durante todos Estos días Que se clasifiquen ¿Cómo está previsto Este año? La realidad Es que Al no tener Ese espíritu De competencia Deportiva Y que sea Virtual Obviamente De que se cambia El eje Y la planificación Que uno tenía Con respecto A los Juegos Bonaerenses Pero bueno Como te vuelvo A repetir Vamos a darle La difusión Y la importancia Que se merecen Los juegos Y si este año Nos tocó afrontar La parte De virtualidad Bueno La vamos a afrontar Con la misma responsabilidad Que le íbamos a afrontar Si era En campo ¿No? Así que Desde la dirección De deporte Nos tocaron Cuatro juegos Para llevar adelante Después Obviamente Que los Bonaerenses Siempre se dividen En tres sectores Que es adultos mayores Cultura Y deporte Siempre la dirección De deporte Abarca siempre Muchas más disciplinas Deportivas Pero esta vez Fue al revés En donde cultura Va a tener también Una cartilla Con temáticas Mucho Mucho más alargada Que la de deporte En donde vamos a estar Colaborando Y poniendo a disposición También La dirección de deporte Para llevar a cabo Los juegos De cultura Hablaste de cuatro Actividades ¿Qué son? Dirigidas a los Juegos Virtuales ¿Cómo son Estas cuatro actividades? Mira Son cuatro juegos El Free Store El Fortnite El Leyenda En inglés es pésimo El Leyenda Ledge Y el Clash Royale Que son cuatro Juegos Que Por lo que estuvimos Mirando Se juegan a través De celulares De una consola De videojuegos En Playstation O desde la computadora Algunos juegos Como el Clash Royale Se juegan Individuales Y el Leyenda Se juega En equipo Que son De cuatro participantes Y un suplente Esos son los juegos Que se van a llevar a cabo Que también Vamos a contar A la gente Que se lanzó Hace menos de una semana Todavía no debemos La charla Que seguramente Esta semana La vamos a tener Con la subsecretaría De deporte Provincia En donde Nos van a explicar Un poco más Cómo va a ser Digamos La temática Y la evolución De los juegos Falta información Con respecto a eso Pero por el momento Nosotros estamos Preparando la difusión Y ajustando Algunos detalles Para el 15 de agosto Que empiezan Las inscripciones Tema Ah bueno Inscripción entonces Sería para el 15 de agosto Entonces se prevería Que empiece Y abre la inscripción Exactamente El 15 de agosto El 15 de agosto Empiezan las inscripciones Que va a tener Un periodo Más o menos De un mes Para la inscripción De los chicos En donde Termina el 30 de septiembre La Digamos Toda la parte De la primera etapa De la inscripción Del 1 de noviembre Perdón Arranca la primera etapa local La etapa regional Arranca el 9 de septiembre De noviembre Al 30 de noviembre Y la etapa final Del 1 de diciembre Al 15 de diciembre También dialogamos Con Trillo Lo vamos a ver En una segunda parte De la entrevista Sobre el tema Subsidio para clubes Me comentó Que ya hay 15 clubes Que están en regla Para empezar A cobrar el subsidio Y que se está trabajando En una gran cantidad De clubes Para normalizarlos Y que puedan acceder A este subsidio Y el otro punto También El trabajo social Que vienen desarrollando Deportes Así que lo vamos a compartir En nuestras próximas ediciones Otra información Que tiene que ver El deporte Pero con el fútbol Es que Tigre Ya arrancó Su puesta a punto En Mapuche El equipo De Pipo Gorocito Comenzó A entrenar En el country Mapuche En Pilar Preparándose Para la Copa Libertadores Nos vamos a la pausa Enseguida regresamos Elegimos tener memoria Elegimos tener un sueño colectivo Elegimos el orgullo De pertenecer a este lugar Elegimos levantar la vista Con esperanza Elegimos cuidar A cada vecino Elegimos tener memoria Para no enterrar El olvido Elegimos El desarrollo Con igualdad Elegimos El compromiso De trabajar Para todos Hoy y siempre Elegimos Pilar Municipio Ahora podés pagar Tu factura De Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Más conectados Memoria Más conectados Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0800 10 810 22 253 Cuidémonos entre todos, Telerred Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado o en consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial Todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar Música Música Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda, representante en la zona Héctor Soberín. Viajar es la mejor inversión, es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar, te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos, sí, únicos y no tenemos sucursales. Agencia del Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia del Triángulo Parador Pilar, Estanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, teléfono 0230 44 32 485, en el centro de Pilar. Agencia del Triángulo Parador Pilar. LR, 100 años mereciendo la confianza de Pilar. Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol. Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar. Participa por importantes premios junto a River Pilar. La obra social de aeronavegantes se abre a la comunidad. Volamos con vos. Cuidando tu salud. Encontrarnos en nuestra sede de colectora este, Ramal Pilar, kilómetro 44. Volamos con vos, cuidando tu salud. Ya abrió su nueva y más grande sucursal, la cadena Eco. Eco Caamaño, emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados. Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos. Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y como siempre, calidad y precio. Porque siempre, siempre hay una eco. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General. UATRE. Oprera. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo. Alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, lenia, carbón y gas. El Gallo. Entregas a domicilio. Comunicándote al 0230-442-1648. Clínica de pequeños animales. Vacunación. Cirugías. Laboratorio. Farmacia. Lo podés hacer al 155-451-0830. El Gallo. Y Veterinaria Puerredón 1190. Pilar. Compartimos un nuevo bloque de esta edición. El municipio triplicó la capacidad de testear por casos de coronavirus. En julio llegó a superar los 2.000 hisopados cada 7 días. Funcionan 3 centros diagnósticos y un camión sanitario hace análisis en los barrios. Lo hemos dicho tiempo atrás que estuvieron en la triba real. Los números en una semana clave, bueno, están subiendo. Lo veníamos mencionando cuando comenzó este noticiero. Que hasta el momento ya se han llegado a 35 casos. Y seguramente va a ir aumentando como viene sucediendo en la provincia. Vamos a ir ahora a la palabra de Fernando Dauría. Es consejero escolar del partido de Pilar. Nos habla de este pedido que se ha hecho por parte de la provincia para que se chequee el agua en las distintas escuelas del distrito. Desde el consejo indican que no se puede. ¿Por qué? Nos los cuentan en la nota. Un mes pasado justamente 7 de agosto recibimos de la dirección provincial de consejos escolares un pedido de relevamiento del agua escolar. Que ahora voy a puntualizar. Pero antes quiero hacer un paréntesis diciendo que, claro, la dirección provincial de consejos escolares le manda a los 135 consejos escolares de la provincia. Y con el tema pandemia y con el tema agilamiento social, preventivo y obligatorio, es muy heterogénea la provincia. Nosotros tenemos partidos en la provincia, hay distritos que están por iniciar las clases. Otros están en vías D y nosotros en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, con los casos que están subiendo, ¿no? Porque es un pico en ascenso, todavía no llegamos a ese plato que dice salud. Y todos los inconvenientes que estamos teniendo en Pilar, de asistencia, de camas, etcétera, estamos lejos de ese pedido de relevamiento. Entonces, al recibir la nota, desde mi comisión de ambiente escolar, en donde brindamos toda la parte técnica del agua escolar, apoyado por las políticas de cuidado y protección del bloque mayoritario del Consejo Escolar, que somos Juntos por el Cambio y Peronismo Unido, tuvimos que formular una respuesta. Y como soy el presidente de la comisión, bueno, la he ilvanado y por eso he querido comentar desde Teleret que hemos resuelto, ¿no? Sobre todo. Bueno, contá cuál fue la resolución frente a esta problemática en la que todavía ni los padres se quieren acercar, ni los docentes se quieren acercar a las escuelas, ¿no? En esta situación que estamos viviendo. Claro, en esto hay que imaginarse algo tan cotidiano como lo que estás diciendo, ¿no? Los padres, cuando se hable de apertura escolar, van a demandar lo mínimo todo lo que ellos han hecho en sus casas para que sus hijos estén lejos del contagio de esta pandemia, de este coronavirus. Así que no solo las normas de limpieza y saneamiento, sino habrá que imaginarse una escuela lejos de la que teníamos hasta el 18 de marzo, que a partir del día siguiente empezó todo este aislamiento. En Pilar estoy hablando, ¿eh? Entonces, ellos están pidiendo desde la Dirección Provincial de Consejos Escolares un relevamiento de cuántas escuelas en la actualidad Pilar se le aporta agua potable envasada, segura, debido a impertinencias, accidentes, daños en los suministros de agua por agua de red o la mayoría que tenemos en Pilar en 102 edificios de extracción de pozos. Pero en Pilar hay que recordar a los televidentes que del 19 de marzo en adelante las escuelas permanecieron cerradas, así que esa primera instancia o pedido ya le tenemos que decir que no es pertinente, no tiene impertinencia porque realmente los edificios estuvieron cerrados, así que si estuvieron cerrados nos llevamos agua envasada que la provee el Consejo cuando a la escuela o se le cortó el suministro, o se le rompió la bomba, o tiene un problema en la red general o se desmoronó el pozo de extracción. En este momento no lo tenemos. Y aclaramos desde la Comisión de Ambiente Escolar que solamente el agua envasada se está brindando desde el municipio, desde la Subsecretaría de Educación, ¿no? ¿Cómo es? Damián Espíndola, debido a que la Comisión le pidió que no usen el agua cada vez que van a abrir la escuela para entregar los módulos de cuadernillos para continuidad pedagógica o de alimentos, ¿sí? En la continuidad alimentaria. Eso por un lado. Así que ahí ya le dijimos no pertinente. Y la segunda parte nos están pidiendo que le elevemos al día de hoy todos los análisis de agua que se hicieron para iniciar el año. Cabe recordar que análisis de agua en los establecimientos educativos se hacen dos veces por año. En la primera parte, febrero o marzo, se hace con análisis de agua físico, químico y bacteriológico. Y la segunda mitad, de agosto en adelante, el análisis se hace solamente bacteriológico, ¿sí? Que complementa al primero. Para ver la continuidad en los tangos de agua, en la salida por Caniche. Debido a que hace casi cinco meses, creo que van 144 días de cerramiento de las escuelas, desde la Comisión de Ambiente no tenemos solamente el tanque, sino necesitamos evaluar, limpiar y sanear toda la red de agua. El pozo, si es de tracción, los caños de la red, las canillas y por supuesto el tanque reservorio, que ni se imaginan en 112 edificios, más de 1.500 tanques, toda la heterogeneidad que se ha juntado sin pensar en los que no tienen las tapas y las ha volado el viento de otoño y invierno o la han sacado. Algún bándolo que ha subido hasta las torres de los tangos. Así que eso no lo podemos enviar, no es un pedido para Pilar, es otro no pertinente, ¿sí? Y además considerar, como estamos haciendo la nota de la Comisión y del bloque de Juntos por el Cambio y Peronismo Unido, hay que considerar que el 9 de diciembre hubo un cambio de gestión en Pilar. Al hacer el cambio de gestión, también fue esta nueva gestión municipal lo que hace es también lograr cambios en su laboratorio de gromatología, que dependía de seguridad alimentaria. Hay cambios, hay cambios de materiales, cambios de recursos humanos, ¿sí? Gente que ha cambiado de lugar, de trabajo, porque la gestión nueva de Federico de Chávez lo ha hecho así. Y cuando empezamos a mostrar, es decir, a sacar las muestras de las aguas escolares, febrero, principio de marzo, el 2 de marzo empiezan las clases, esas muestras se llevaron a gromatología y empezó la pandemia el 19 de marzo. Por lo tanto no tenemos resultado como nos están pidiendo de la Dirección Provincial de Consejos Escolares. No hay resultado, tal es así, que a partir de la pandemia lo que hizo el laboratorio de gromatología es encargarse de analizar hisopados que vienen de superficies pulidas y con sus malestares, de comercios y de lugares de trabajo donde hubo casos de coronavirus. Así que el laboratorio de gromatología hoy en día municipal no analiza agua y no analiza alimentos. Así que esos pedidos, lo que estamos haciendo desde la gestión, es responder la nota como se debe hacer, porque es una nota legal de envío, decirle qué está pasando y qué pasó en Pilar en estos casi 150 días y solicitarle que cuando se esté visualizando una posible apertura se depositen tantos fondos genuinos en los presupuestados, como se llaman en el Consejo Escolar, para la limpieza y saneamiento de toda la red de agua en las escuelas y además, en lo más caro, que los 112 edificios que pueden tener una o varias escuelas funcionando dentro, tenga la provisión de agua potable, segura, envasada, que es cara para nosotros, pero bueno, porque si es menester abrir las escuelas, lo mínimo del agua es darle al alumno que pueda tomar agua segura, envasada. Nos vamos a trasladar al presidente de Erqui, un caso de intento de robo, estuvimos dialogando con Eduardo Navarro, es integrante del sindicato de remiseros del partido de Pilar, bueno, sufrió un intento de robo, gracias a la colaboración de un vecino, pudo evitar el robo y además con la ayuda de la policía lo pudieron detener. Sí, Omar, la verdad que pasé un momento difícil, el sábado, tipo 5 de la tarde, me intentaron asaltar ahí en el ferrocarril San Martín, en las vías, en el cruce peatonal, en la calle O'Higgins, del presidente de Erqui, me salieron ahí justo pasando la pasarela entre medio de las dos vías, me salieron dos sujetos con un destornillador punzante amenazándome y que le doy la moto y bueno, la verdad que me preocupé mucho y me pasaron muchas cosas por la cabeza. ¿Usted una reacción? Sí, y bueno, reaccioné, me lo saqué de encima, aceleré la moto, crucé el andarivel, rompí un poco la moto y me escapé, y un vecino me pudo llamar al 911 y logramos hacer, como quien diría, una detención ciudadana en colaboración con la policía. Así que, bueno, una desgracia con suerte que está a la vista de todos los días el tema de la inseguridad, es imposible, la verdad que el tema de la seguridad la tienen que tomar como caso número uno en todos los distritos, como en el caso de Pilar, porque ya no se puede más. La verdad que temí por mi vida y bueno, no siempre las personas reaccionan como reaccioné yo, pero bueno, nadie quiere entregar lo que a uno le ha costado tanto para conseguir, ¿no?, como en el caso de mi moto. Algunos comentarios indicaban que por ahí no recibieron inmediatamente la denuncia, tuviste que esperar, ¿cómo fue? Sí, la verdad que, bueno, en eso también tienen que tomar carta en el asunto el Secretario de Seguridad y el Ejecutivo Municipal, es que las comisarías muchas veces, debe ser porque por ahí no tienen móviles o no tienen gente, se tiran la pelota uno a otro. Yo me dirigí a la comisaría Pilar Segunda y bueno, hay una persona ahí atendiendo, digamos por la ventanilla te atienden por el tema del coronavirus y bueno, en vez de decirme dónde llevan los detenidos para que yo me dirija al lugar y hacer mi denuncia, me empezó a preguntar de qué lado de la vía fue el hecho y bueno, la verdad que sufrí un maltrato también ahí, creo que se llama al mayor Robledo la persona, así que bueno, hay que estar preparado para atender a la gente en situaciones que uno viene de un estrés y una presión importante como me pasó a mí, así que creo que el Estado tiene que empezar a mediar en todos esos temas, ¿no? Así que bueno, gracias. Finalmente fueron detenidos. Fueron detenidos, el 9-11, bueno, el vecino llamó al 9-11, el patrullero vino por un lado, del lado de Monterrey, agarraron a uno, nosotros también estuvimos continuamente ahí corriéndolo y bueno, en el otro, del lado del Quisentro lo pudimos agarrar al otro malviviente, así que bueno, fue una tragedia, digamos, algo con un final feliz. El ámbito policial incorpora un efectivo de caballería para reforzar controles, lo informó el Secretario de Seguridad del municipio, están recorriendo las distintas localidades. Vamos a ir a nuestra próxima nota, tiene que ver con la palabra de Romina Calderón, es la mamá de Soledad que padece una hipertensión pulmonar y necesita medicamento. Bueno, los puntos de contacto y la necesidad que está teniendo nos los cuenta la nota. Una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, ella al Ministerio le da medicación cada tres meses o cada seis meses, ella recibía los medicamentos tranquilamente, no pasaba nada, hasta el año pasado que fuimos a hacer el trámite y a partir de octubre ya le dejaron claro al papá que posiblemente se atrase un poco las entregas por el cambio de gobierno, el traspaso y demás, así que va a tener que tener paciencia, digamos. Vino la pandemia, como todos saben, ya estamos en agosto, yo estoy reclamando y reclamando la medicación y me dicen que está siempre en el área de presupuestos, nunca sale de ahí. Yo pregunto si eso tarda meses, tarda años, cómo es el tema, me dicen que desde el año pasado que están como atrasados, entonces tiene que salir todo de a poco, que están saliendo los medicamentos, pero que va a salir de a poco y que tenga paciencia, pero ella ya hace como dos meses que no tiene una de las medicaciones importantes que tiene, que se llama Bocental, y es de un altísimo costo que no podemos comprar ni de casualidad, entonces yo de la desesperación acudo a este medio básicamente porque ya no sé más a quién pedirle auxilio, porque no me escucha, me dicen sí, tenga paciencia, pero ella no puede tener paciencia, básicamente eso y la otra medicación que le queda que hace por nebulización, que son dos liquiditos así, ya le queda para una semana nada más y se le termina esto y ya se queda sin medicación, ya no tiene más nada. Romina, es importante remarcar que lo que estás mencionando en los dos casos son medicamentos costosos y teniendo en cuenta también esto de por ahí el tiempo que tarda a la hora de poder llegar, me imagino también la desesperación, porque al saber que por ahí no, que ya se están terminando muchos de los medicamentos en este caso, bueno, ya empieza también a correr otro, la desesperación en sí, ¿no? Claro, porque yo llamo todos los días, mando mail todos los días y siempre es la misma respuesta, está en el área de presupuesto, está en el área de presupuesto, y yo digo ¿qué hago? Denme otra respuesta, ¿a quién reclamo? ¿a quién más le pido ayuda? ¿a dónde voy? Y no me dicen más nada. Romina, en este caso, como mencionaste, y es importante poder decirlo, ¿cuáles son los los dos medicamentos que necesita, en este caso, Soledad? Sí, acá tengo la caja que ya está vacía, que es la que no tiene más y lo necesita, porque ahora ella, al no tomar esto, empeoró bastante su salud, está más agitada, no puede caminar ni una cuadra porque ya se le pone todos los labios morados, lo necesita, es básicamente eso, y esto que usa para nebulizarse, ella se nebuliza por la boca, es algo que inhala, digamos, que son los líquidos que le queda para una semana y ya no nos queda más nada. Para aquella gente que por ahí pueda colaborar, seguramente porque es lo que decías hace un rato, tratar de conseguir el medicamento en este momento es la parte más importante de todas. Sí, estoy desesperada, básicamente, no sé más qué hacer. Romina, decías hace un rato, el tema de que esto no avance, por una cuestión de que mencionaste recién que ya se está complicando también algunas situaciones por ahí de lo que tiene que ver con lo cotidiano, el tema de caminar, el tema de esta situación también, me imagino por parte de ustedes, esto de llegar a pedir ayuda también tiene mucho que ver con eso, con el momento de desesperación por el que se está viviendo, también en este contexto de pandemia, que me imagino que el cuidado también debe ser doble, ¿no? Claro, y es mucho más difícil porque ella es una persona de riesgo también, o sea, es un cuidado extremo y al no tener la medicación y todo eso es todo más complicado, son muchas cosas. Y para mí lo principal ahora es conseguirle esto, pero ya casi desesperada realmente. Romina, para aquella gente que se quiera contactar, que por ahí pueda tener alguna, seguramente, alguna posibilidad de acercar, mencionaste que son medicamentos caros, pero alguien que por ahí quiera colaborar o ayudar, ¿dónde se puede comunicar? ¿Redes sociales? ¿Vías de comunicación que por ahí ustedes pueden llegar a tener para tener el contacto directo? Y paso a mi celular, le paso el número, es 11-28-77-49-42. Después por Facebook me buscan como Romina Calderón y eso, digamos, pero sinceramente estoy desesperada, por eso llego hasta acá, porque ya siento que no me dan pelota y siento que cada día que pasa es peor y desesperada. Por lo que dijiste recién, es una cuestión de un estado delicado, por una cuestión de que los medicamentos, uno ya se terminó y el otro está por terminarse en los próximos días. Claro, y lo que más me preocupa es que hay una solución, no es que ella ya no tiene, no hay más nada que hacer por ella. Claro. Tiene una solución para seguir con vida, para estar bien, pero no le pueden dar. Romina, agradecerte por el tiempo, Soledad, también gracias por el tiempo, no sé si querés decir algo, Soledad, también en lo que tiene que ver con este momento, pero gracias a ambas, en serio, gracias a las dos por este contacto. Gracias, Romina. Y esperemos que alguna persona que pueda llegar a ver esta nota también tenga la posibilidad de poder acercar un medicamento. En este momento, como decías hace un rato, Romina, se puede hacer algo que es lo importante y estamos a tiempo todavía, ¿no? Eso, antes de que sea muy tarde, porque ya no quiero que pase más tiempo. Repetimos para los que quieran colaborar, el número de teléfono es el 11 28 77 49 42. 11 28 77 49 42. La pausa y enseguida regresamos. La pausa y enseguida regresamos. MP Motos, concesionario. Larga la bicicleta, porque MP Motos te vende la moto. MP Motos, Tucumán, esquina Ruta 8 Pilar, teléfono 02 30 44 26 600. MP Motos. Todo comienza con un gesto, que crece, se multiplica y salva vidas. Por eso, si tuviste coronavirus, llame al 147 y doña plaza. Sigamos cuidándonos entre todos. Pilar, municipio. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales, o por teléfono al 0810 810 22 253. Cuidémonos entre todos, Telerred. Casa Aventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar, juguetería con todas las novedades, amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargás y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería, Casa Aventura. Una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar. Cámara de Comercio Chino-Argentina de Pilar. Conoceros visitando nuestra página www.argentchinapilar.org También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. El Honorable Consejo Deliberante del Pilar de San Martín 972 O bien comunicarte al Telefax 0230 466 92 35 Escribinos, dejando tu consulta a delpilarprensa hcd arroba gmail.com Honorable Consejo Deliberante del Pilar Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones, exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible viajar pagando menos, sin endeudarte. Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones, exclusivo de cruceros. Asociado con las principales navieras del mundo. ¿Dónde vas? Yo siempre voy, yo soy de Ate, mi corazón. Cumbia, cumbia, cumbia protesta. Me voy para la marcha, junto a mis compañeros. Ahora te dejo todo, porque antes yo lo quiero. No me deseen a partido ni a gobierno, aquí manda el estatal. ¿A dónde vas? El nuevo atmosférico, los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230-425-0094. Atendidos por sus dueños. 0230-425-0094. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. D y B, Blanco y Deco. Sábanas, acolchados, manteles, cortinas, colchas y toallas. D y B, Blanco y Deco. 11 de septiembre y Pedro Lagrave. Teléfono 0230 15 434 7017. D y B, Blanco y Deco. D y B, Blanco y Deco. D y B, Blanco y Deco. PELUQUERÍA DE CABALLEROS Y NIÑOS de Antonio Loraschi. Bolívar 784 Pilar. Antonio Loraschi, peluquería. Compren Pilar al mejor precio del país. Provindú, proveedor industrial. Desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores, service y repuestos. Provindú, proveedor industrial. Tucumán 402 Pilar. Teléfono 0230 44 30 491. Compartimos un nuevo bloque de esta edición. Vamos a ir a la palabra del abogado Marcelo Echavarría, que nos habla de dos temas particulares. Uno, el tema de que se ha dado en los últimos días de los eventos que están prohibidos tras el DNU que se dio a nivel presidencial. Bueno, él marca una diferencia entre evento y reunión en la parte legal frente a este tema. Y también dialogamos por las falsas noticias que se dieron en los últimos días y que, bueno, también habla de que puede haber una investigación por lo perjudicial que está haciendo esto. Ya hubo cerca de tres falsas noticias en pocos días. Bueno, el tema de las reuniones es un tema que está previsto en el DNU que emitieron desde el Poder Ejecutivo Nacional. Y yo creo que tenemos que hacer una buena comunicación de lo que dice el DNU. Porque nosotros estamos, una errónea, la interpretación del DNU, que es, escuché en todos lados, que no se pueden reunir los familiares. Bueno, eso no dice el DNU. El DNU prohíbe todo lo relativo a eventos familiares o sociales. El evento no es una reunión familiar. El evento es un cumpleaños, es, bueno, no voy a explicar qué es el evento. Pero entonces, lo que está cuestionado, lo que está prohibido por el DNU, es el evento. Son esos eventos que, no sé en qué localidad de la costa, ¿te acordás que creo que fue en Miramar o provocó los contagios? Claro. Y sin ir más lejos, fíjate que, llevando este tema a lo que es la segunda oleada que está sucediendo hoy en España, ¿sí? En España, justamente, el principal factor que se da de contagios en esta segunda oleada son los eventos sociales. Es más, hoy justamente saqué una nota sobre ese tema. Por lo tanto, el gobierno que está haciendo, está viendo con el diario del lunes lo que está sucediendo en los países donde ya pasó esta pandemia y está previniendo para que no suceda acá lo que efectivamente fue la cantidad de muertos de otros países. Por lo tanto, lo que está entera de juicio es el tema de los eventos. Lamentablemente, hasta en esto hay una grieta. La grieta está entre los pro-cuarentena y los anti-cuarentena. Sinceramente, caer en esa grieta sería muy básico. Nosotros no estamos para eso. Sí estamos para decir que, efectivamente, hay un artículo que pena la propagación de la enfermedad y estos sucesos de eventos que están tratando de desalentar son proclives a propagar la enfermedad. Por lo tanto, sí, efectivamente, el que incurre en estas conductas en plena pandemia sería posible de estar imputado penalmente. ¿Esa pena puede ser económica o puede haber otra forma? No, no, no. La pena no es económica. La pena es de prisión. La pena es de prisión. Es el 205 del código penal. La pena es de prisión. Concretamente, el artículo dice que propagare o introdujere una enfermedad. En este caso es propagar una enfermedad. Hay distintos matices que, obviamente, no están parables. Son técnicos y la gente se te va a aburrir y te va a cambiar el diario. Pero el tema está concretamente en evitar la circulación viral y poder así controlar el contagio. Pero reitero, no es... A ver, por ejemplo, te voy a poner un dato. En julio el cumpleaños de mi madre. El hecho de nosotros ir a saludar, o mis hermanos ir a saludar con la familia, eso, a nuestro criterio, salvando las distancias, no conllevaría una sanción penal. Pero, si hacemos una reunión familiar en un lugar cerrado, y esa reunión es denunciada, efectivamente hay un evento donde es apto para propagar la enfermedad. Ahora, si vamos a saludarla, a ver, con todos los recaudos del distanciamiento, todos los recaudos que vos tomás, eso no es fácil de una sanción penal. Pero esto no lo explican, o al menos capaz que es un criterio erróneo que tengo como abogado. Pero reitero, lo que está prohibido por el DNU es el evento social o familiar. Hay que hacer mucho hincapié en el evento, pero no en una reunión, en una visita, en que los padres vayan a ver a los hijos, más allá que todas las normas dicen que hay que abstenerse, porque si son de edad avanzada, obviamente puede ser proclive a un contagio. Marcelo, otro tema que se dio en estos días, lamentable, ¿no? Las falsas noticias, fake news, bueno, que se vinieron dando cerca de tres noticias falsas en pocos días, con un medio específico, también has opinado sobre este tema, y puede haber una investigación detrás de eso, ¿no? Del mismo municipio lo va a activar judicialmente. Mirá, y lo bien que hace. Todo aquel que larga una noticia falsa de un modo anónimo, demuestra una cobardía de entrada. A ver, si vos tenés que denunciar algo, da la cara y denuncia. Pero hacerlo de modo subterráneo implica... Yo no diría, mirá lo que te digo. En el caso del diario, que todos sabemos que estuvo dos veces falsificada, para mí, como ayer comenté, me parece que potencia el diario, porque que hablen de vos siempre es bueno, mal o bien siempre es bueno, porque estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Ahora, en plena pandemia, que falsifiquen una supuesta nota que habría emitido el intendente, en donde sostenga que estarían liberadas determinadas actividades, de una manera totalmente deliberada, por supuesto, eso conlleva a una investigación penal, conlleva, a mi criterio, hacer una exhaustiva investigación penal. ¿Por qué? Porque se están aprovechando de un momento de debilidad de todo el pueblo, de Pilar en este caso, de todo el pueblo no, de la localidad de Pilar, y aparte de toda la gente que está en estos momentos administrando una pandemia, que no es fácil hacer desde el punto de vista de estar en la trinchera. Entonces, mientras que uno está en la trinchera tratando y rogando al cielo y tomando todas las medidas, reitero, que pueden ser antipáticas, para que no haya circulación viral, para que no haya saturación de camas y para que haya menos muertos, unos trasnochados están sacando un documento apócrifo a donde están diciendo todo lo contrario, que se va a liberar. A mí me parece que después de este momento va a tener que verdaderamente investigarlo a fondo, para que estas conductas se radiquen de lleno y nunca más sucedan. Seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000, SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui, 023024-480-530 y 4480-531, una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar, y sobre todo, la seguridad de su gente. ¡Gracias! 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 Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales, o por teléfono al 0800 10 810-22253. ¡Cuidémonos entre todos! Telerred. La bancaria, nuestro sindicato, tu carnet vale. Hotelería, salidas, convenios con Megatlón, precios especiales para afiliados, viajes de boda sin cargo, kit de nacimiento, kit escolar, servicios fúnebres gratuitos. La bancaria, nuestro sindicato, Estanislao López, 538, tercer piso, secretario en Pilar, Daniel García, secretario general, Sergio Palazzo. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, CEMPI, Nazarro 1235, Pilar, Buenos Aires, teléfono 0230-4266-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta, parque y servicios, todo para el afiliado y su familia. CEMPI, ventaja de pertenecer. Secretario general, Luis Núñez. La obra social de aeronavegante se abre a la comunidad. Volamos con vos, cuidando tu salud. Encontrarnos en nuestra sede de colectora este, Ramal Pilar, kilómetro 44. Volamos con vos, cuidando tu salud. Transur, Sociedad Anónima, es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Solo veo lo que siento, nunca he visto más allá, no me trago lo que pienso. Atravesando tiempos difíciles, por cierto, ¿no? En esta complicada situación que vivimos todos, pero bueno, aquí estamos. En mi caso, haciendo lo que más me gusta, o una de las cosas que más me gustan, sin duda que es trabajar. Y con el privilegio de poder entrar en tu hogar todas las semanas, a través de este canal, para hablar, para entretenerte, para contarte de las cosas que tenemos en común en estos distritos, tanto de Pilar como de Exaltación de la Cruz. Acompáñame, te espero y compartimos más nuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equipamiento Nathalie, encontrás todo para tu comercio. Equipá tu comercio en equipamientos comerciales Nathalie. Encontrás desde cocina, familiares, comerciales, freezers, heladeras, cámaras, mesadas, y bazar gastronómico, todo para el profesional. Aquí en Pilar, ubicado en Colectora 12 de Octubre y Alejandro Cuarto. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Compartimos un nuevo bloque de esta edición, le mandamos un saludo muy grande a todos los que están del otro lado, a María Rosa, a Betty Arana, que siempre están atentas del otro lado mirando, así que un saludo muy especial para todos ellos. Nos queda repasar el pronóstico del tiempo, para ver cómo se viene para los próximos días. Para mañana va a estar despejado, mínima 1 grado, máxima 15. Sigue despejado para el jueves, también, con mínima de 3, máxima 17. Para el viernes, mínima 2, máxima 18. Según el pronóstico extendido, va a haber buen pronóstico hasta el fin de semana. Eso que indica para el partido de Pilar. Recuerde que ustedes nos pueden ver a las 13 y a las 20 por la pantalla de Telerred y también por el canal de YouTube de Canal Pilar. Noticiero completo lo puede ver por ahí. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!